¡Berrito! ¡Berrito! A través de la espalda, que duermen lentillas, la luna de plata se arruña en el mar. La luna de plata se arruña en el mar. A través de la espalda, que duermen lentillas, la luna de plata se arruña en el mar. A través de la espalda, que duermen lentillas, la luna de plata se arruña en el mar. A través de la espalda, que duermen lentillas, la luna de plata se arruña en el mar. La espalda, que duermen lentillas, la luna de plata se arruña en el mar. La espalda, que duermen lentillas, la luna de plata se arruña en el mar. La espalda, que duermen lentillas, la luna de plata se arruña en el mar. Aplausos. 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 Aplausos.